Directivos, docentes, familiares y alumnos del Jardín Materno Infantil Huellitas compartieron un excepcional día de campo y allí estuvimos. La verdad que es una jornada muy especial y muy esperada por nosotros, por todo lo que es el jardín. Un día distinto, un día de campo, pero en familia. Un momento muy especial para compartir. Creemos que la familia es uno de los pilares fundamentales de todo lo que es la crianza de los niños. Y bueno, qué mejor que compartirlo con nuestros padres y más con los niños. Así que estamos acá en este día. Agradecer especialmente a una de las mamis que es la que nos prestó la casa, nos abrió las puertas como para venir a festejar. Y bueno, simplemente estamos pasando una jornada realmente maravillosa donde pudimos asombrar a nuestros niños con los distintos personajes que nos acompañaron. Donde es un verdadero día de alegría para todos. Y sobre todo reforzar ese vínculo familiar en un ámbito fuera del aula. Sí, la verdad que es muy importante reforzar los lazos entre mamá, papá. Que ellos tengan un tiempo para compartir en familia en un lugar distinto. Y qué mejor que hacerlo en la naturaleza donde los niños puedan correr, donde puedan divertirse, donde puedan pasarlo lindo. Y bueno, la verdad que fue un momento donde comenzamos desde horas temprano de la mañana, donde pudieron los papis pudieron tomar mate, donde pudieron jugar, donde hicimos distintas actividades, donde tuvimos pelotero, donde tuvimos actividades que fueron presentadas por las chicas que siempre lo hacen. Así que realmente es una jornada muy productiva y bueno, las caras de los papis lo dicen todo, así que sumamente felices. Es una manera de dejar huellitas en el alma, en el corazón y en la mente de los chicos. Sí, la idea del jardín siempre es esa, desde su nacimiento. La idea de huellitas es justamente dejar marcas en el corazón tanto de los niños como de los papás. Y qué mejor que hacerlo en una jornada en la cual los padres puedan conocernos, donde puedan venir a pasar, donde puedan estar en contacto con sus seños, hablar, jugar. Y bueno, que nosotros también podamos compartir un día en familia con nuestros niños, los de siempre, siempre en mente los niños de huellitas. Agradecemos a las seños, agradecemos a los dueños de casa y a Miki y a Mini que nos acompañan en esta nota. Sí, agradecemos a todos, principalmente a la familia que nos abrió la puerta, bueno, a la familia González, que como nosotros siempre decimos, ellos están desde que iniciamos el jardín. Comenzamos con lo que es Martín y bueno, ahora sigue Valentina y ellos nos abrieron muy amablemente las puertas de su casa. A todas las personas que colaboraron y que nos están acompañando acá los personajes de Disney. y estudiamos también una maquilladora que nos acompañó, que es una de las mejores de corriente. Bueno, siempre tratando de brindar lo mejor a todos nuestros niños, así que simplemente gracias y agradecerles a todos los papás por hacerse el tiempo de venir y compartir en familia en esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!